En este video te voy a revelar cuánto me pagó Facebook por un Reels que llegó a un millón de visualizaciones. Pero no solamente eso, te voy a enseñar por qué me lo pagó, qué fue lo que hice y qué contenido fue el que creé para que me pagara eso. Si no me conocen, mi nombre es Eliai Niyan, es mundialmente conocida por mí. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Ahora bien, antes de explicarte todo eso, quiero aprovechar este momento para enviarles saludos a todas aquellas personas que comentaron mi video anterior, como a Lazu, Lizzy Creativo, también a Escuelas Digitales, ¿ok? Así que si tú quieres que te envíes saludos en mi próximo video, haz lo mismo que ellos, déjame un comentario acá y serás el próximo. También no se te olvide suscribirte a mi canal, activar la campanita para que seas el primero en enterarte cuando vuelva a subir un video a mi canal, ¿ok? Y esto es completamente gratis y te ayudaré un montón con cada uno de mis videos. Ahora bien, pasemos al grano. Vamos a mi Facebook para que veas cuánto me pagó, qué contenido, qué fue lo que hice y por qué Facebook me paga eso, ¿ok? Y es que es muy común por ahí que muchas personas tengan incertidumbre de cómo es que te pagan las redes sociales, cuánto es que se gana y demás, y por qué, por qué se gana dinero en las redes sociales. Esto que te voy a mostrar en este video, nadie por ahí te lo enseña. Yo soy sumamente transparente con esto. Te muestro por acá la pantalla de mi teléfono. Lo vamos a hacer de forma en vivo acá para que tú veas. No voy a cortar esto ni nada. Acá estoy en mi cuenta de Facebook y vamos a ir a los Reels. Este Reel que van a ver acá, pues, me llegó a un millón de reproducciones o vistas. Y vamos a ver cuánto es que me pagó Facebook por este Reel. El Reel del que le estoy hablando es este que está acá. Ahí pueden ver, dice un millón, que es este. Secretos. Bueno, los técnicos no quieren que sepa esto. Acá dicen el título, vean cómo reparar el teléfono, cómo reparar el teléfono, si el micrófono está dañado o tal. Este es el video que subí a mis redes sociales. Ahora vamos a ir a ver cuánto fue que me pagó. ¿OK? Miren, para que una red social te pague, tienes que crear contenido y, pues, cumplir ciertos requisitos de monetización. ¿Dónde los ves? Acá en tu panel profesional puedes ver cuáles son los requisitos para monetizar. ¿En qué parte? Pues, lo ves en esta opción que dice monetización. Y acá se te van a ir activando las herramientas de monetización según sea la cantidad de seguidores que tengas, la cantidad de vistas que tengas. Entonces, se te van a ir activando. En este caso, yo tengo las herramientas de monetización que puedo hacerlo por estrellas. Es decir, que la gente me envía estrellas y gano dinero por los anuncios que aparecen en Reel, que es lo que les voy a mostrar en este video. Por los anuncios que aparecen en vivos o en los likes. Hay anuncios que son en videos que son por encima de un minuto. Y suscripciones, personas que se suscriben a mi Facebook para yo enviarle contenido exclusivo a ellos. Entonces, vamos a ir a lo que son los anuncios de Reels. Y acá van a ustedes poder ver cuánto es lo que me ha generado los Reels que subo en los últimos 28 días. ¿Por qué Facebook me paga esto? Pues, porque yo creo contenido diario. Soy constante y siempre estoy subiendo contenido. Facebook no te va a pagar por ver tu contenido. Te va a pagar si tú creas contenido, si eres un creador de contenido. No si eres un consumidor. Consumidor es aquella que se la pasa viendo video. Eso no gana nada. Ahora, si tú creas videos para las redes sociales, ahí Facebook sí te va a pagar. ¿Ok? Y ya vas a ver cuánto me paga a mí por un video que llegó a un millón de reproducciones. Vamos a esperar a que cargue esto acá. Y vamos a buscar este video. Inclusive ustedes pueden ver acá videos anteriores en donde ahí están recién subidos. Uno van 38 centavos, pero hay otros que van casi 9 dólares. Acá hay otro que este es el que ha llegado a un millón de reproducciones. ¿Se recuerdan que decía cómo reparar el teléfono, el título? Acá está. Por un millón de reproducciones me ha generado 48 dólares con 38 centavos. Un video de 35 segundos que no se va a generar mucho tiempo en crearlos. Y así sucesivamente hay muchos más videos que he hecho. Pero este en específico que tiene un millón de reproducciones o de vistas en Facebook me ha generado 48,38 dólares. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué me paga esto? Va a depender de la temática. No es lo mismo esta temática que es de tecnología a una temática de videojuegos o de chistes, tonterías. Ese tipo de nichos lo pagan menos. Pero no es lo mismo que tú subas un reel sobre criptomonedas, finanzas, y si te llegue este video a un millón de reproducciones vas a generar mucho más dinero. ¿Ok? Pero esto es, pues, soy completamente transparente. Esto es lo que generan mis reels en Facebook. Acá tenemos otro que también genera 34,22 dólares. Este que está acá, cómo aumentar la señal. Vamos a irlo a buscar, a ver cuántas reproducciones tiene ese video. Vamos a ver si lo podemos encontrar por acá rapidito para ver, porque ya vimos este que tenía un millón, que es este que está acá. Ahora vamos a buscar este otro que también ha generado muy buenos ingresos, que es este que está acá. Tienen más de 700,000 vistas o reproducciones. Entonces, eso es, mi gente. Ya lo viste, soy completamente transparente con esto. Esto es en vivo, en real, que estás viendo mi cuenta de Facebook. Esto nadie lo hace por ahí. Así que, si te gustó esto, si te pareció útil mi contenido, pues, no se te olvide dejarme un comentario también, un like, y compartírselo a alguien para que se motive o para que comience a crear contenido en las redes sociales o alguien que tú creas que este contenido le pueda ser útil. No olvides suscribirte a mi canal, ¿ok? Y ya saben que tú eres maravilloso, eres único, eres increíble. Me caes súper bien y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.